Tamo en vivo Esta es música de la que suena de esquina a esquina de la que se vives los que estan en la cocina Si no sabes pisar te cuida donte caminas Hay muchas tigueras en las mina Carolina barrio obrero En la casa donde sale la grasa Si te la gusta los que te dan es melasa se mezclan las natas con los perros de raza 6x35 aqui in tome todo el mondo se pasa en el bloque Para los que suben y bajan y no saben pisarte al cuidado donde caminas Hay muchos tiguerajes de las minas Carolina Barrio Obrero La casa donde sale la grasa Si te la buscan lo que te dan es melaza Se mezclan las atas con los perros de raza Si es por 35 aquí todo el mundo se pasa en el bloque Bloque, bloque, bloque Bloque, bloque, bloque Para los que suben y bajan los bloques Bloque, bloque, bloque Bloque, bloque Bloque, bloque, bloque Boy, no estamos cuidados donde caminas Hay muchos tiguerajes de las minas Carolina Barrio Obrero La casa donde sale la grasa Si te la buscan lo que te dan es melaza Se mezclan las atas con los perros de raza Si es por 35 aquí todo el mundo se pasa en el bloque Bloque, bloque, bloque Bloque, bloque, bloque Bloque, bloque, bloque Para los que suben y bajan los bloques Bloque, bloque, bloque Bloque, bloque Bloque, bloque Bloque, bloque, bloque Boy, no estamos fáciles Hay muchos tiguerajes de las minas Carolina Barrio Obrero La casa donde sale la grasa Si te la buscan lo que te dan es melaza Se mezclan las atas con los perros de raza Si es por 35 aquí todo el mundo se pasa en el bloque Bloque, bloque, bloque Bloque, bloque, bloque Bloque, bloque, bloque Para los que suben y bajan los bloques Bloque, bloque, bloque Bloque, bloque Bloque, bloque, bloque Bloque, bloque Boy, no estamos fáciles Hay muchos tiguerajes de las minas Carolina Barrio Obrero La casa donde sale la grasa Si te la buscan lo que te dan es melaza Se mezclan las atas con los perros de raza Si es por 35 aquí todo el mundo se pasa en el bloque Bloque, bloque, bloque Bloque, bloque Bloque, bloque, bloque Para los que suben y bajan los bloques Bloque, bloque, bloque Bloque, bloque Bloque, bloque Bloque, bloque Boy, no estamos fáciles De las que se viven los que están en la cocina Si no sabes pisar te cuidas donde caminas Hay muchos tiguerajes de las minas Carolina Barrio Obrero La casa donde sale la grasa Si te la buscan lo que te dan es melaza Se mezclan las atas con los perros de raza Si es por 35 aquí todo el mundo se pasa en el bloque Bloque, bloque, bloque Bloque, bloque Bloque, bloque Bloque, bloque Para los que suben y bajan los bloques Bloque, bloque, bloque Bloque, bloque Bloque, bloque Bloque, bloque Bloque, uh, boy No estamos fáciles De las que suena de esquina a esquina De las que se viven los que están en la cocina Si no sabes pisar te cuidas donde caminas Hay muchos tiguerajes de las minas Carolina Barrio Obrero La casa donde sale la grasa Si te la buscan lo que te dan es melaza Se mezclan las atas con los perros de raza Si es por 35 aquí todo el mundo se pasa en el bloque Bloque, bloque, bloque Bloque, bloque Bloque, bloque, bloque Para los que suben y bajan los bloques Bloque, bloque, bloque Blo, bloque, bloque Bloque, bloque, bloque Uh, boy No estamos fáciles Manos vaciles Yo sé que tú eres picante y que eres más chile Estoy trayendo los 90 pa' los 2000 Reggaeton pa' que se suelten las bellas quiles Dímelo, pártelo Tú eres un escándalo Síguelo Lo que pasó si censura Termina sin censura Sube la temperatura Estas alturas siguen siendo la más dura del bloque Muchos tiguerajes de las minas Carolina Barrio Obrero La casa donde sale la grasa Si te la buscan lo que te dan es melaza Se mezclan las atas con los perros de raza Si es por 35 aquí todo el mundo se pasa en el bloque Bloque, bloque, bloque Blo, bloque, bloque Bloque, bloque, bloque Para los que suben y bajan los bloques Bloque, bloque, bloque Blo, bloque, bloque Bloque, bloque, bloque Boy, no estamos fáciles Manos vaciles Yo sé que tú eres picante